El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Un minuto del ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco. Hoy es, hoy es miércoles veintitrés de octubre del año dos mil veinticuatro y vamos hasta las diez de la mañana. En este miércoles está bastante movido, Días del Corroc. Recibimos a la doctora Ángela Marmolejos. Ella es anestesióloga de cuidados paliativos y manejo del dolor de IntraCare aquí en el ritmo de la mañana. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Buenos días. Bastante joven para estar tan estudiada usted, doctora. ¿No lo han dicho? Me lo han dicho. Gracias. Doctora, cuando nos comentaron que usted venía por acá, me hablaron de cuidados paliativos. Uno piensa en una pala. No, paliativo. Uno piensa que este muchacho, ya tú sabes, pala con él. Guapo. Y es lo que queda. Exacto. Pónganos claro a lo que nos tomamos demasiado literal en las palabras y explícanos un poco sobre qué es esto, doctora Ángela. Paliativos es paliar, es quitar síntomas y son todas las atenciones que se le brindan a los pacientes que tienen una enfermedad grave, potencialmente mortal y que pues necesitan calidad de vida. Estas enfermedades pueden ser del corazón, cáncer, que es quien principalmente amerita estas atenciones y enfermedades como VIH, psiquiátricas, neurológicas, etc. Y cada una de ellas me imagino que tiene como su manual de trato. Totalmente. No es lo mismo tener la atención a un paciente que esté en un proceso de una enfermedad como el cáncer, que como usted acaba de mencionar, una persona que tiene otro tipo de enfermedad. La verdad hay cosas muy comunes, sobre todo el manejo espiritual, el amor, porque nosotros la verdad tratamos a la persona, no tratamos la enfermedad. Entonces nosotros nos enfocamos en lo que siente la persona, la familia y su cuidador. Algunas cosas específicas, pero no. Respecto a eso, he escuchado a mucha gente decir que, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que provoca un sufrimiento bastante fuerte en el paciente, pero también ese sufrimiento, los familiares más cercanos, hijos, esposo, madre, padre de esta persona, de afecta, genera una afectación muy profunda. ¿Cuál es el acompañamiento que se da en este tipo de situaciones a la familia particularmente? Ese es nuestro trabajo, es calidad de vida para el paciente y para la familia, porque yo necesito una familia que me pueda cuidar del paciente. Habitualmente todo el mundo se enfoca en el paciente y nadie se enfoca en la familia. Hay un acompañamiento de psicología estricto que está desde el inicio de la enfermedad y pues uno viendo cada familia en particular, porque todo el mundo tiene sus temas, ¿no? Entonces uno les va abordando la forma de ir mejorando el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, lamentablemente, pero uno trata de que sea llevadero, lo tenemos inclusive como una nueva vida, ¿no? Que aprendan a vivir eso nuevo que él está trayendo. ¿Y cuáles son los tratamientos que tradicionalmente se incluyen en estos cuidados paliativos? Los cuidados paliativos empiezan en el inicio de la enfermedad. Entonces el paciente puede tener atención paliativa, puede tener optimización de su calidad de vida junto con el tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo, el paciente puede tener su quimio, su radio, su cirugía y estar en paliativos. Es un mito de que los paliativos son sentencia de muerte, porque habitualmente enviaban al paciente al final de la vida. Entonces cuando uno entraba había muy poco que hacer, pero ya está bien descrito que uno empieza conjunto y uno va aliviando los síntomas que va teniendo el paciente durante su tratamiento. Cuando no se cura, perdón, cuando ya no se cura, entonces ya nos quedamos solo los paliativistas. Y respecto a este tipo de atención, hay etapas, por ejemplo, nos ve a familias que tienen hijos en edad adolescente, infantes, que tienen que vivir estos procesos de enfermedades catastróficas. Tenemos gente ya adulta, 40, 50 años y ya cuando uno va saliendo de la vida, 70, 80. ¿En qué etapa es más demandante para el médico y para quienes les acompañan? Ciertamente usted dijo algo que cada familia tiene sus temas y que cada caso es muy particular, pero hay una media, me imagino yo, que lo hace mucho más dramático. La verdad, el transcurso... Para el que lo vive. Exacto. Pero siempre para mí la población más vulnerable es la pediátrica, porque para los niños, fuera de que, claro, todo el mundo, uno tiene un sentimiento ante cada paciente con una enfermedad catastrófica, porque el médico por escalas habitualmente sabe el desenlace, solo que uno no da tiempos. Pero el niño, hacer una población tan frágil que es el futuro, tiene una madre, tiene una familia, es la que posiblemente sea un poquito más demandante en cuanto a sentimiento. La población adulto mayor, el anciano, pues se convierte en un niño, es una población totalmente frágil, entonces ahí depende mucho de un cuidador, ya ahí uno necesita una gran mano amiga. Sin embargo, ya la población adulta, pues como uno lo encamina y tiene una capacidad como él de cuidarse, de incorporarse, pues necesita menos atención. Pero definitivamente los niños son... Bueno, próximamente se va a celebrar el Día Mundial de los Hospicios y Cuidados. ¿No pudiera hablar un poco de esto, doctora? Sí, los hospicios es algo que se utiliza en muchísimas partes del mundo, son hogares donde los pacientes pueden ir cuando no pueden tener el cuidado en casa. Y todos los años se hace con la finalidad de concientizar, porque paliativos es una especialidad, igual que todas, igual que cardiología, gastroenterología, pero no se le ha dado ese auge, sobre todo por el tema de la muerte. La muerte es, en todas las culturas, algo totalmente diferente. Entonces, hay cierto miedo de acercarse. Entonces, es como para concientizar a la población general y para saber cómo hemos avanzado. Este año se llama ¿Cómo vamos? O sea, hace 10 años los paliativos son un derecho humano. O sea, igual que nosotros tenemos que tener techo, educación, comida, tenemos derecho a recibir paliativos y a tratarnos el dolor. Entonces, se está tratando de que en el mundo entero se hagan censos, ¿no? De qué tanto hemos avanzado. Hace un tiempo un familiar de un amigo estaba pasando por un proceso ya final de una enfermedad catastrófica y la familia no conocía, no tenía conocimiento de que ya en ese último tramo hay unas asistencias que se dan para que no sea tan dramático y doloroso para el paciente y tan frustrante y devastador para la familia que está alrededor de esta persona. Y, bueno, se interesaron al final. Yo le había comentado de que este servicio existía, etcétera, y se hizo muy difícil encontrar el servicio. Porque, aparte de que no hay tantos profesionales, no está tan difundida la información. Y ya que tenemos la oportunidad de estar conversando de esto acá, hoy, ¿cuáles son los canales a través de los cuales las personas que busquen información y orientación pueden obtenerla? Porque estamos hablando con usted, la doctora Ángela Marmolejos, que viene de un centro que da el servicio. Pero me imagino que ustedes también han ido formando una red de conexión o de trabajo que permita a los requirientes tener más facilidad de dar con ustedes. Claro, la verdad sí somos muy pocos. Yo creo que sumando, porque paliativos no solamente lo hacen. Yo, por ejemplo, soy anestesióloga de primera especialidad, pero el oncólogo puede ser paliativo, el geriatra puede ser paliativo, el internista puede ser paliativo. Yo creo que, en general, en el país debemos de ser no más de 50 personas que ejercemos cuidados paliativos. O sea, que de por sí es una necesidad para el país de forma importante. Los hospitales oncológicos de Santo Domingo y Santiago cuentan con el servicio, incluyendo, me voy a atrever a decir nombres, está la Plaza de la Salud, que tiene unidad de cáncer, está el Hospital Heriberto Peter, está el INCART, en Santiago está el HOMS, está también el Hospital Metropolitano, el otro hospital de Santiago que brinda cáncer, que es Instituto de Cáncer del Norte. Y hay, por ejemplo, la Clínica Unión Médica en Santiago también. Sí, eso iba a mencionar. Hay otro centro en Santiago también que se llama Serenia, que oferta el servicio. Y aquí en Santo Domingo, aparte como instituciones, Unidolor, nosotros en Intraquer, en Uncocer Santo Domingo, donde yo también ofrezco mis servicios. Y hay dentro de esos centros oncológicos, que es donde mayor demanda de especialistas tenemos, cada quien puede ir a domicilio. O sea que se puede entablar la atención en domicilio. Usted hablaba del dolor, aquí se conoce poco sobre este tema. Yo escuché sobre este tema hace más de 20 años, unos médicos hablando de esto, del tema del dolor en ese proceso de un enfermo en cama. ¿Cuál es más o menos el ABC que ustedes los profesionales siguen en estas situaciones? Sé que el tema del tratamiento del dolor es algo también muy delicado tratar y está a cargo de ustedes, los anestesiólogos. Es así. El dolor igual es un signo vital. Todos tenemos derecho a manejar el dolor. El problema mayor es un poquito la escasez del mismo fármaco, de los opioides mayores, morfina, oxicodona, fentanilo. Nosotros tenemos acceso a ellos, igual solamente en los oncológicos y cuando el paciente está interno. Ya cuando el paciente se va a la casa, cambia la logística. Pero uno le hace escalas, el paciente no le pregunta cuánto te duele de 0 a 10. Y hay unos fármacos que se utilizan por cada vía y ya uno luego inicia un manejo vía oral o inicia un manejo por vía endovenosa o con bombas elastoméricas que se están utilizando mucho también, que se conectan a una vena llena de medicamentos. Pero muchas opciones hay. El problema mínimo a veces es el acceso. Una pregunta, me imagino, bueno, usted habla de que, usted le pregunta al paciente del 1 al 10 cuánto te duele, pero si ese paciente tiene el umbral del dolor alto y probablemente dice, bueno, no me duele nada, pero se está acabando. Entiendo, o sea, como quiera sigue la misma regla del 0 al 10. Sí, el dolor es subjetivo, o sea, al paciente hay que creerle. Lo único que cuando nosotros sabemos que hay una fuente, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer metastásico, lo más probable es que tenga dolor. Entonces uno, si el paciente no manifiesta un dolor severo, uno inicia con fármacos clásicos, ibuprofen, acetaminofén, y a medida que el paciente nos va requiriendo, se coloca. Porque entonces los medicamentos para el dolor producen mucho efecto secundario. Entonces ponerlo a demanda, aunque no provocan adicción, en Dominicana tenemos escasez de opioides, aquí no hay miedo absoluto de adicción. Entonces puede tener efectos secundarios y entonces puedo poner al paciente malito. O sea, no tiene un dolor severo, pero me va a dar estreñimiento o se me va a dormir. Entonces uno más o menos lo va tanteando. Igual uno siempre va subiendo. Bueno, doctora, reiterar entonces que aquí en República Dominicana se cuenta con el servicio, el centro donde usted brinda sus servicios, cómo la gente lo ubica, cómo dan con su consulta, cómo se acercan a usted, y algo que quiera ampliar o reiterar de lo que hemos conversado. Estamos conversando con la doctora Ángela Marmolejos. Entonces ella es especialista en anestesiología, de cuidados paliativos y manejo del dolor de IntraCare Center. Claro que sí, en IntraCare Center estamos totalmente a su disposición. Contamos con las consultas presenciales y las atenciones domiciliarias. Se pueden comunicar directamente en el centro y le agendamos. No es un servicio exclusivo para los pacientes, porque hay veces que la persona cree que no, si está tratando en otro lugar, pues no va a tener acceso al servicio. Tenemos un acceso para todos. Y pues lo más importante es que la población conozca que existe para que lo pueda solicitar. Porque quien no sabe, pues no lo pide. O sea que definitivamente nadie debería tener el derecho de sufrir, sobre todo también en un momento tan difícil como el final de la vida. Las gracias a usted, doctora, la doctora Ángela Marmolejos, conversando con nosotros aquí de tratamientos y cuidados paliativos. Sí que pueden tener contacto con ella a través de este tema. Va a ser por allá en IntraCare Center. Usted busca a la doctora Ángela Marmolejos. Llama al directorio. Por favor, con la doctora. Doctora, gracias. Un placer, asesor. Bueno, para nosotros ha sido también un placer. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.